Dios les bendiga hermanos y hermanos, les saluda el hermano Alfredo Uck y familia, misioneros aquí en Tailandia. Y bueno hermanos, queremos compartirles un poco de lo que Dios nos ha permitido hacer en estos tres años, gracias a Dios ya, aquí en el país de Tailandia. Hace tres años, hermanos, Dios nos permitió llegar a este hermoso país en la ventana 1040 en el sur de Asia, llamado Tailandia. Por la gracia de Dios hermanos, somos una familia de seis integrantes de México, tenemos cuatro niñas, dos nacieron en Tailandia y dos nacieron en México. Por la gracia de Dios hermanos, ya en estos tres años, Dios nos ha permitido poder aprender el idioma del país y desde hace ya, gracias a Dios, un año hemos estado predicando el idioma tailandés. Después de haber trabajado por un poco más de un año con dos familias misioneras para el inicio de una iglesia, ha llegado el tiempo hermanos, de que Dios nos permitió empezar nuestra propia iglesia. Hace algunas semanas, Dios nos permitió el poder abrir las puertas de esta nueva iglesia, la cual ustedes están mirando. Gracias a Dios hermanos, que en tan solo tres meses, Dios nos ha permitido ver una tremenda bendición en la iglesia en Tailandia. Hemos predicado la salvación que hay en Cristo Jesús y almas han venido a los pies de Cristo. Hemos visto budistas venir a Cristo por la gracia de Dios. Ahora tenemos en esta iglesia, por la gracia de Dios, en algunos domingos, personas hasta de siete diferentes nacionalidades del sur de Asia. Gracias a Dios hermanos, porque Dios está orando y sabemos que es por el apoyo de muchos cristianos como ustedes y sabemos que es por la oración de muchos de ustedes. Gracias hermanos por tenernos en oración, gracias por quienes nos apoyan y gracias hermanos porque sabemos que están desde allá teniendo cuidado de nosotros. Les pedimos hermanos, nos ayuden a orar por esta iglesia nueva que se ha abierto y por las nuevas oportunidades que hay, las nuevas posibilidades que hay de poder empezar más ministerios. Tenemos en la iglesia diferentes idiomas, lo cual nos puede ser de mucha bendición para en un poco tiempo empezar servicios en diferentes idiomas y alcanzar a diferentes grupos desde el país de Tailandia. Gracias hermanos por tener parte con nosotros aquí en la Ventana 1040 en Tailandia. Dios les bendiga.